Hoy se cumplen 45 años de ese golpe de Estado y algunos piensan que va a ser nunca más. Nosotros tenemos que seguir luchando por ese nunca más y tenemos que seguir luchando unidos. No nos olvidemos que en ese golpe de Estado desaparecieron, como fue el caso nuestro, el compañero René Salamanca, secretario del Sindicato de Mecánicos de Córdoba, ese mismo 24 de marzo. Desaparecieron también compañeros como Pedro Pesac, como compañero Franzen, el compañero Sánchez, con tantos compañeros que no nos podemos acordar. Por lo tanto, compañeros, tenemos que seguir unidos y luchar contra el golpe, sea de donde sea. En aquel momento tuvimos muchas discusiones y a veces no estuvimos tan unidos. Pero hoy sepamos que todos los imperialismos tienen el pie puesto sobre nuestra patria. Lo hicieron a partir, sobre todo, de ese marzo de 1976. Y así como en aquella época la cantidad de compañeros desocupados era en el 4 o el 3%, hoy estamos en el 40%. La pobreza está en más del 40%. Sin embargo, la Argentina creció como nunca en estos 45 años. Por lo tanto, estos nos van a permitir un cachito así que logremos avanzar. No nos olvidemos que hace pocos meses rodeados en la Casa de Gobierno, los policías de la provincia de Buenos Aires, todos armados. Así que compañeros, preparemos no, estemos alerta y les decimos a todos nuestros queridos gobernantes y a algunos no tan queridos, que fueron no tan queridos, que no estamos dispuestos a dar un paso atrás. Decimos no al fondo, como decían nuestros compañeros en aquellos años. No se puede retroceder hasta el Fondo Monetario Internacional. No se puede entregar la hidrovía. Estos son como el puma enseguecido. Te comen un brazo y te terminan comiendo la cabeza. No se puede retroceder. Por eso seguiremos luchando sin equivocarnos en enemigos. Sabemos quiénes son estos tipos como Macri, que dicen estamos en contra de la infectadura, o como Bolsonaro, para qué nos vamos a vacunar si esto es una gripeciña. No compañeros, por eso no aparecen las vacunas. Argentina dice que compró 65 millones de vacunas y se las están reservando y llegan por cuenta gota. Los Putin, los Similpín, los Trump, los Biden, los europeos, todos aquellos. Las vacunas están en solamente 10 países y por cuenta gota a todos los demás. Así que mantengámonos unidos y contra todo golpe de Estado, venga de donde venga, prepáremoslo para que efectivamente no haya un nunca más. Muchas gracias. Y de los asesinatos, pero también reivindicando a los que se levantaron sobre las cenizas y sobre la poderlumbre y se pusieron de pie para decir nunca más, nunca más a la dictadura genocida, nunca más a detenidos desaparecidos, nunca más a niños privados de su identidad, nunca más al secuestro de niños, al asesinato de embarazadas, pero también para decir nunca más a salarios por debajo de la línea de pobreza como tenemos hoy, nunca más a jubilaciones por debajo de la línea de pobreza, nunca más a pueblos originarios uniendo a los basurales porque les destruyeron su hábitat, nunca más a la entrega del patrimonio nacional, nunca más a la entrega de nuestros recursos naturales. Muchos dicen y nos quieren hacer creer que la dictadura fue recibida con el desplácito de la población. Como decía el compañero antes, eso es una mentira. El mismo 24 de marzo hubo huelgas, hubo huelgas en la fábrica Fabril, de la zona sur del conurbano bonaerense, hubo huelgas en las metalúrgicas, hubo huelgas acá en misiones de la clase obrera que no se bancó en silencio la dictadura. Y también como decía el compañero antes, la dictadura vino, los patronales se armaron para destruir las conquistas obreras, porque desde aquel 24 de marzo del 76, perdimos las casas de cuna que había en la fábrica, que es lo que nosotros llamaríamos la guardería. Perdimos las comisiones de seguridad e higiene que los trabajadores habíamos conquistado con nuestra lucha. Vinieron por nuestros derechos, nos impusieron la flexibilización laboral, nos liquidaron los convenios y para eso contaron con el apoyo de la burocracia sindical, como José Rodríguez de Les Mata y como tantos otros que juntos con las patronales armaron las listas de los activistas combativos e independientes para que se los llevara la dictadura. Por eso decimos nunca más. Y a tres días del aniversario del golpe de Estado, acá en nuestra provincia, acá en nuestra provincia en el norte, en la localidad de Alem, un intendente renovador que cuenta con el apoyo de todo el gobierno de la renovación, ha reprimido a los trabajadores al mejor estilo de las represiones de la policía brava. Y no solamente ha reprimido y ha detenido a los compañeros que estaban en esa acción, reclamando alimentos y reclamando asistencia para sus compañeros, sino que un día después ha detenido a una compañera que ya no estaba en esa actividad, por lo tanto, en un claro hecho de persecución política. Exigimos la libertad y el desprocesamiento de todos los compañeros del FON detenidos anteayer en Alem, exigimos el enjuiciamiento del intendente y exigimos también que se pida aclaración a la justicia, un jury de enjuiciamiento para la jueza. Y nos comprometemos en reclamar la libertad y en movilizarnos hasta que todos los compañeros presos en Alem, como todos los presos en todo el país, estén libres. Saludamos esta manifestación y queremos también señalar que decimos nunca más a la miseria social, nunca más a la represión, nunca más al retillo fácil. Fuerza compañeros, compañeras. Los compañeros, cuando en el momento que sabíamos que estamos arriesgando nuestra vida, dando lo más hermoso que tenemos, que es la vida, por el otro compañero que luchaba a nuestro lado, nos íbamos sabiendo que otros levantarían las banderas. Y estos 30.000 están orgullosos de cada uno de ustedes que están hoy acá presente, que están hoy todos los días de pie luchando por sus derechos. Vivimos en una patria rica, pero la riqueza no está en nuestras manos. Y los derechos tenemos que ganarlos día a día, nadie nos regala nada. Si en los 70 reclamábamos, hoy estamos 10 veces peor. Los empleados públicos, los pequeños agricultores, los trabajadores, los obreros. No tenemos más fábricas, perdimos las fábricas que teníamos en esa época. Entonces tenemos que organizarnos. Mucho van a decir, así que yo lo único que quiero pedir es que entre todos busquemos a los hijos apropiados en la dictadura. Puede estar acá entre nosotros, puede ser un vecino, puede ser un amigo, puede estar entre nosotros. Estamos buscando a 400 hijos apropiados durante la dictadura cívico-militar. Pero también convivimos con represores, con genocidas, con asesinos y violadores que fueron los responsables de este genocidio. Son nuestros vecinos, son nuestros conocidos, están viviendo con nosotros. Apenas el 1% de los genocidas están siendo juzgados hoy en la Argentina. Los demás caminan tranquilamente por la calle. Somos nosotros quienes tenemos que investigar y denunciar a cada uno de estos responsables. Porque la dictadura y el aparato represivo sigue intacto. O si no, vean lo que pasó ayer en Alem. Donde pasa todos los días en algún lugar del país, la represión sigue. Nuestro compromiso con todos ellos y el mejor homenaje es seguir de pie. Gracias compañeros. No voy a nombrar a cada uno porque son muchos, pero todos llevamos nuestro corazón y cada uno tiene que acercarnos datos que tengan de los represores, de los hijos apropiados y tratar de ayudarnos a encontrar a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Muchas gracias. Buenos días compañeros, compañeras, compañeres, camaradas. Es siempre un placer hablar en esta plaza y más en un 24 de marzo, un día tan importante en la historia argentina, un día tan importante para cada militante social, para cada militante popular, para cada partido político, para cada organización, que seguimos luchando por esos más de 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas. Y vamos a seguir luchando por ese sueño, ese sueño maravilloso y hermoso de la juventud que era la construcción del socialismo en la Argentina, ni más ni menos. Y vamos a seguir luchando por eso, por la verdadera liberación, porque vemos las secuelas que ha dejado en nuestra Argentina ese golpe criminal, ese golpe asesino, ese golpe que se llevó muchísimas vidas y que en democracia seguimos teniendo desaparecidos. Y eso también vamos a seguir repudiándolo y vamos a seguir luchando para que aparezca cada compañero y cada compañera. Vamos a seguir luchando por el socialismo, vamos a seguir luchando contra esta justicia que solo funciona para los ricos, para los pudientes, para los que tienen. Vamos a seguir luchando contra un gobierno que no escucha el hambre del pueblo, que no escucha el hambre de la gente, que no escucha la realidad argentina. Vamos a seguir luchando contra el capitalismo y el patriarcado. Que no les quepa duda, cada día, cada hora, cada segundo, vamos a seguir diciendo ¡Nunca más! ¡A 45 años del golpe genocida recordamos a los pibes de nuestra edad, luchadores que nos le dieron las mismas banderas que alzamos hoy en día. Recordamos a las 400 disidencias cuyas vidas fueron arrebatadas por un régimen que discursivamente reivindicaba el cristianismo, mientras violaban pibas, menores, embarazadas, torturaban, asesinaban, se apropiaban de sus hijos y los despojaban de su identidad. Recordamos a las 30.000 compañeres detenidas y desaparecidas en el marco de un proyecto genocida de erradicación hacia una generación de luchadores sociales, políticos, sindicales, gremiales como nosotros, estudiantes de clase trabajadora y esperanzadas, en la necesidad de construir un mundo más justo. Nos impusieron que había una amenaza interna, que el virus del comunismo venía a destrozar nuestra sociedad, cuando fueron ellos los que entregaron en bandeja de plata la soberanía de nuestro pueblo y la embajada de Estados Unidos. La operación Cóndor invadiendo nuestro nido, no perdono y nunca olvido, nunca más desaparecidas en democracia, aparición con vida de Facundo Castro, justicia por Santiago Maldonado, justicia por Julio López, no al Fondo Monetario Internacional, nunca más imperialismo yanqui, por la patria grande liberada, hasta la victoria siempre. Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres. Desde Izquierda Socialista venimos a dar nuestro saludo a todos los luchadores que hoy salimos a las calles en contra de lo que el Gobierno Nacional nos recomendaba quedarnos en nuestras casas. Hoy no es un día de reflexión, hoy es un día de lucha, porque a 45 años tenemos muchas tareas por realizar. Tenemos que luchar para que los archivos se abran y conocer qué hizo cada uno de los torturadores y quiénes fueron para que todos tengan su condena. Porque tenemos que luchar en contra de los planes de ajuste del Fondo Monetario que la dictadura nos puso a sus pies. Tenemos que luchar acá en la provincia y a nivel nacional por la salud pública para que haya vacuna para todos. Basta de vacunatorios VIP, basta de impunidad, que las vacunas estén al servicio de toda la población y que el país las fabrique, que se terminan las patentes. Tenemos que luchar en forma inmediata, imprescindible, como decían las madres, por la libertad de María Obando, por basta de persecución a todas las mujeres, a Victoria Aguirre y a todas las mujeres que el gobierno y la justicia las encarcelan para tapar la miseria y la falta de atención a los sectores vulnerables que aplica cada uno de los gobiernos. Tenemos que luchar y dar nuestra solidaridad y repudiar al gobierno provincial que mandó a reprimir a los compañeros del FOL, en Alén y a todos los compañeros luchadores. Tenemos que luchar por la educación porque nuestras escuelas nos mandan a trabajar sin ninguna de las medidas de bioseguridad y por los salarios, como hicieron los compañeros y todos los trabajadores. Y un minuto más porque quiero reivindicar las luchas de los compañeros y trabajadores. En el año casi 80, no recuerdo bien porque era chica, los tareferos se movilizaron y no lo dejaron pasar la garita. Y me emociona porque junto a mi madre le llevamos agua porque se pasaron horas tratando de pasar la garita. También hubo un gran paro de la buta. Por eso las situaciones y las condiciones para luchar siempre están cuando hay necesidad. Por eso tenemos que seguir luchando. Porque somos los árboles que no pudieron talar y estamos de pie y vamos a seguir dando brisas de lucha y exigiendo la libertad a todos los que están presos. Muchas gracias compañeros. Compañeros y compañeras. Gracias. La verdad que indudablemente con toda la militancia y la dirigencia que hay acá histórica huelgan las palabras de qué lucha estamos emprendiendo, sosteniendo y seguiremos sosteniendo. Yo quiero compartir con todos, todas y todos ustedes unas palabras de Ernesto Cardenal, un sacerdote nicaragüense y creo que las hagamos propias. La intención es que hagamos propias estas palabras. Cuando te aplauden al subir a la tribuna pensá en los que murieron. Cuando te llegan a encontrar al aeropuerto en la gran ciudad pensá en los que murieron. Cuando te toca a vos el micrófono te enfoca la televisión pensá en los que murieron. Mirá los sin camisa arrastrados echando sangre con capucha reventados refundidos con la picana con el ojo sacado degollados acribillados botados al borde de la carretera en hoyos que ellos mismos cavaron en fosas comunes o simplemente sobre la tierra como aboro de planta de monte. Vos y cada uno de nosotros y nosotras los representamos a ellos y a ellas ellos y ellas delegaron en vos los que murieron. Gracias compañeros gracias compañeras no nos han vencido la lucha sigue. A 45 años del golpe de genocida decimos nunca más represión ajuste y FMI nos movilizamos contra la represión y la impunidad de ayer y de hoy repudiamos el golpe de estado que derrocó al gobierno constitucional ahogando el proceso de masas abiertos por el cordobazo e instauró la dictadura fascista y genocida con su política oligarca y proimperialista de saqueo y entrega de explotación y liquidación de conquistas obreras de brutal endeudamiento extremo de violación de todos los derechos democráticos reivindicamos la heroica lucha antigolpista y la resistencia antidictatorial y reconocemos que el golpe nos encontró divididos a los sectores populares a pesar de ello se libró una intensa lucha en la que logramos unirnos y rendimos homenaje a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y a todos los mártires de la lucha popular el pueblo trabajador sigue siendo el principal protagonista de la defensa de las libertades democráticas y la lucha por juicio y castigo a los genocidas y lo será presionar a la derecha de los sectores reaccionarios proimperialistas que gobernaron los últimos años que hoy llevan a cabo una ofensiva fascitizante que pretende arrasar con las conquistas logradas teniendo en cuenta la situación planteada por la pandemia marchamos con las medidas de protección necesarias barbijo distanciamiento por memoria verdad y justicia son 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas presentes juicio castigo y cárcel común a todos los genocidas apertura difusión de todos los archivos de la dictadura por la restitución de la entidad de los jóvenes apropiados miles de muertes se podrían evitar si de inmediato se anularan las leyes de patentes y se procediera a producir las vacunas en todo el mundo y los recursos naturales y los recursos nacionales que tuvieran a disposición de la salud de la población en lugar de despilarlos a manos de las grandes patronales el capital financiero y el FMI a la vez que repudiamos tanto el vacunatorio VIP del gobierno nacional como los privilegios del sector privado y las bolsas negras del PRO y Patricia Burlitz mostrando la decadencia de la actual y el anterior gobierno teniendo en cuenta la situación planteada por la pandemia marchamos con las medidas de protección necesarias barbijo y distanciamiento por memoria verdad y justicia son 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes ante la represión de la policía misionera y las compañeras en Alén en días previos al 24 de marzo repudiamos la represión y la detención de compañeras y compañeros del FOL repudiamos la política del intendente renovador Gualdemar y del conjunto del gobierno renovador que de ninguna manera da respuesta a los reclamos populares y luego reprime con ferocidad a quienes reclaman por sus derechos más elementales repudiamos el accionar de la justicia de nuestra provincia de la jueza Raquel Sueta que ordenó la represión exigimos la inmediata libertad y desprocesamiento de los compañeros y compañeras del FOL y nos comprometemos a luchar hasta obtenerla esto es una muestra de que la misma clase social que gobernó el país durante la dictadura genocida sigue gobernando a través de los gobiernos democráticos este 24 de marzo como hace más de 30 años seguimos exigiendo juicio castigo y cárcel apertura y difusión de todos los archivos de la dictadura por la restitución de las entidades de los jóvenes apropiados contra la represión del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales y contra la política represiva de la oposición patronal basta de financiar con nuestros impuestos a las iglesias que fueron cómplices y sostenedoras de la dictadura separación de la iglesia y el Estado cárcel común a todos los represores basta de prisión domiciliaria a los genocidas basta de femicidios el Estado es responsable libertad a las presas y presos políticos basta de persecución a las luchadoras y luchadores populares no al acuerdo del FMI basta de gatillos fácil justicia por Carlos Fuente Alba por Maximiliano Costecchi y Darío Santillán por Mariano Ferreira justicia justicia por Santiago Maldonado por Facundo Austidio Castro y centenares de víctimas de los atropellos policiales basta de represión en Formosa y Chubut no a la hidrovía no a los monocultivos y distribución y destrucción del ambiente por salud y vacunas para todos salario y jubilación igual a la canasta familiar trabajo para todos por el derecho a la tierra y a la vivienda solidaridad con la lucha de las y los docentes de las y los trabajadores que están en lucha solidaridad con los pueblos de Paraguay Chile Brasil y todas nuestras hermanas y hermanos latinoamericanos basta de persecución judicial a las mujeres y maternidades vulnerables libertad y absolución a Mario Bando basta de justicia clasista que encarcela a la población humilde y proteja a los poderosos basta de encubrimiento y protección judicial a los hijos del poder justicia por Tati Piñeiro por Cristina Vázquez por Mario Golemba y por todas las víctimas de crímenes impunes ¿dónde está Jorge Julio López? 30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos presentes queremos hacer un pedido por Candela Correa de Melo desaparecida hace 3 años en San Vicente compañeros desaparecidos en plena democracia acá caminamos por memoria, justicia y verdad por favor pedimos aparición con vida lo más malo de las cosas malas de la gente mala es el silencio de las personas buenas estoy acá porque digo nunca más y también porque les quiero comentar a todas las agrupaciones políticas que la costa del río Paraná se está siendo apropiada por todos los políticos por amigos del poder y bueno estaría bueno que estemos todos todos más unidos entonces los invito a que se sumen a la lucha que estamos haciendo en Villa Cabello por el Montecito de Villa Cabello también quiero decir basta de transgénicos basta de represión y bueno tenemos que estar más unidos hay un filósofo que dice no son las pérdidas ni las caídas lo que pueden hacer fracasar nuestra vida sino la falta de coraje para levantarnos y seguir adelante así que bueno yo estuve filmando estuve sacando fotos y lo voy a compartir ahí en el grupo de Facebook en mi Facebook Uriel Dharma nuestro Montecito de Villa Cabello y necesitamos que cada vez seamos más porque hay un espacio público de 400 metros de costa natural donde hay árboles donde está el río Paraná donde hay piedras donde cada uno de ustedes con su familia podría ir a disfrutar pero si no estamos juntos ese lugar nos pueden robar así que estoy acá por eso gracias en primer lugar es una enorme satisfacción poder estar marchando hoy a 45 años conmemorando aquel golpe de genocida que fundamentalmente significó que los monopolios recuperaron su tasa de ganancia severamente cuestionada por la lucha de clase de los trabajadores que se expresaba en cada lucha en cada toma de fábrica en cada huelga y que de alguna manera esa historia no la quieren arrebatar hoy voy a intentar hablar por este sector que es el sector docente que como ustedes saben está librando una lucha hace muchísimo tiempo pero que tiene un enorme problema que no se puede reencontrar con su historia que está enajenado porque la lucha cotidiana que lleva adelante no la puede no la puede rescatar de esos históricos que nos dejaron como Isauro Arancibia como Susana Ferreira como Carlos Fuente Alba y son permeables a ese discurso de miércoles que dice que no fueron 30.000 o que se combatía contra el terrorismo y ese tipo de cosas la batalla cultural que estamos librando y que tenemos que librar tiene que poner nuestros mejores empeños en eso para unir cada lucha cada actividad que llevamos adelante con esta historia quiero remarcar las complicidades civiles en la provincia de Misiones que se llevaron la vida de miles de compañeros como Urrutia como Celulosa como Las Marías que se llevaron la vida de los compañeros docentes que ultrajaron y que destruyeron proyectos de vida de una vida más justa de una vida más digna la verdad que me gustaría también poder hacer una reflexión sobre la necesidad que tenemos los asalariados de que a estas movilizaciones no solamente venga el activismo no solamente vengan las comisiones internas o las comisiones de delegados tenemos que traer al conjunto a nuestros compañeros no puede ser posible que nos ganen la batalla cultural y quiero contar una pequeña anécdota acerca de lo que sucedió hace un par de años en el colegio nacional cuando quisimos hacer un mural una enorme pelea porque todavía existían esos docentes que decían que había que contar toda la historia convalidando el terrorismo de Estado a pesar de que han pasado 45 años todavía existen esos nichos retrógrados esos nichos reaccionarios y que después contradictoriamente se expresan intentando llevar adelante algunas medidas de fuerza tenemos que juntar tenemos que articular y sobre todo tenemos que pasar en limpio y sacar las conclusiones de las luchas que nos van a permitir recuperar esos proyectos para emanciparnos y para construir una sociedad más justa muchas gracias para intentar expresar la idea del nunca más deberíamos recordar fundamentalmente las condiciones políticas y la situación actual si empezamos por la situación actual hay que plantear a todas las organizaciones aquí presentes el conjunto de actos y movilizaciones hasta lograr la libertad de la totalidad de los compañeros del FOL detenidos ayer en Alem menos que eso no se puede es absolutamente importante porque por un instante se recrearon las condiciones previas al golpe donde los compañeros una vez detenidos están desaparecidos por horas y los alejan del lugar de detención desestructurando la organización y a los propios compañeros los dejan aislados este planteamiento ejecutado ayer por una jueza montada la provocación por el intendente con 10 minutos de atención solucionaba el problema lo llevó hasta el fondo hasta provocar la represión estuvo convalidado en el periodo previo al golpe por una ley que fue la 20.840 votado por la Cámara de Senadores y Diputados y con su reglamentación permitía que un compañero que fuera detenido en la calle pudiera estar 7 días detenido sin que se comunique a las autoridades judiciales a los 6 días y 23 horas era trasladado a otra comisaría a la cuarta comisaría hace un mes que estaba desaparecido naturalmente después se fugaba o moría en un enfrentamiento pero eran las condiciones políticas se gobernaba bajo estado de sitio yo me acuerdo solo 120 días que fue el gobierno de Cámpora después fue a Cheitiza con el estado de sitio si nos juntábamos en la plaza a debatir estaba la yuta y estaban los grupos armados que se paseaban libremente y en el donde yo vivía en ese momento bajo la tutela era de Victorio Calabro dirigente de la UOM y atacaban a los trabajadores que hacían asambleas y estaba el gatillo fácil que ejecutaba compañero en cada movilización fotos impresionantes ninguno castigado igual que ahora pero además compañeros el golpe fue precedido por varios golpes el de Uruguay el de Pinochet en Chile y el golpe fue dado por los propios presidentes en Uruguay y acá estuvo el golpe contra Obregón Cano legitimado por la intervención después antes estuvo el golpe de Capelín en el 75 nadie castigado el movimiento obrero fue atacado 66% detenidos desaparecidos pérdida de salarios tenemos que ir por la unificación de los trabajadores en asamblea para recuperar nuestros salarios por las libertades democráticas y para conseguir las libertades inmediatas de los compañeros detenidos ayer gracias compañeros solo un saludo a todas las agrupaciones gremiales políticas que están acá compañeros de las organizaciones sociales celebro esta jornada de lucha muy importante para levantar el ánimo el ánimo para todos nosotros que estamos en la calle permanentemente a mis compañeras de la corriente clasista y combativa un fuerte abrazo un cordial saludo también en particular porque el otro que hoy como ayer está presente la posibilidad de que seamos reprimidos lo de Alén lo de Alén está es un ejemplo vivo en la provincia así que compañeros como se dijo acá la causa de este de aquel golpe en 1976 y el 24 de marzo sería porque los compañeros luchaban la derecha de aquella época decía basta de los soviets de la fábrica entonces decía también que no se podía pagar la deuda que tenía el país 6 mil millones de dólares cuando fue la dictadura quedó 45 mil millones la deuda y los otros sucesivos gobiernos y hasta ahora la deuda es impagable podemos señalarlo con mayúsculas la que Macri endeudó en 6 meses los 45 mil millones de dólares que ni siquiera un peso un dólar quedó en el país no se sabe entró por una puerta a lo mejor por una computadora y salió por la otra y nosotros algún día tenemos el pueblo argentino tiene que pagar eso yo hasta ahí compañera agradezco a todos los que están acá y sigamos luchando tenemos presente lo que decían las compañeras y los compañeros que están acá por la libertad de los presos en Alem presos por necesidad por trabajar buen día a todas y nos vemos otra vez como siempre en la calle así que esto es tenemos muchas cosas para luchar acá en posada tenemos el agua tenemos el agua el agua es un bien pero mirá ayer me llegaron una factura de castigo de 10 mil pesos por tener un mes de agua y a mí no puedo pagar tenemos el transporte compañera y tenemos que luchar ponernos de pie porque los pobres vivimos en barrios alejados y necesitamos un transporte que pida bien y hay tantas cosas que podemos decir buen día vuelvo a decir y saludo y un abrazo fuerte para todos vamos a decir antes de irnos 30 mil compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos 30 mil 400 compañeros detenidos y desaparecidos ahora 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 gracias compañeros